Muchachos, bienvenidos a Signos Noticias, tanto Argentina como Colombia, a la emisora Signos. Primero quiero saber cómo están. Hola, Marce, muchas gracias por recibirnos, súper bien, súper contentos de estar en tu programa y súper honrados. Muchísimas gracias. Primero, antes que nada, y antes de empezar a hablar de música, les voy a hacer la misma pregunta que le hice a todos los artistas en esta época que se vive, que se llama pandemia. Sí, porque considero que los artistas son como cualquier hijo de vecino, le pasan las mismas cosas, sienten lo mismo y sufren lo mismo que cualquier hijo de vecino. Entonces quiero saber cómo han llevado esta pandemia adelante, cómo han llevado las subidas y bajadas que trajo todos estos últimos dos años. Digamos, cómo estuvieron durante todo este tiempo. Nosotros realmente, creo, fomos muy privilegiados, eso se puede decir, porque mucha gente que la pasó muy mal, porque como nosotros siempre hemos vivido y nos hemos mantenido como productores, digamos que gracias a Dios pudimos seguir trabajando, fuimos de esas pocas personas afortunadas que pudieron seguir trabajando y realmente lo único que pasó es que estuvimos más tiempo encerrados, pero el trabajo siguió con normalidad. Desde ya que hasta más. Sí, incluso hasta más, porque los artistas con los que trabajamos normalmente no tenían tiempo para sentarse porque estaban en shows, haciendo tours, ahora estaban obligados a hacer música. Entonces me llamaba muchísimo más, había mucho más encargos de trabajo. Gracias a Dios. Sí, tuvimos tiempo también para dedicarnos a nuestra música. De hecho, todo el proyecto de los Jacobs y lo que escuchan ahora y lo que van a escuchar salió durante esos meses de pandemia que estuvimos enterrados. Yo siento que las grandes oportunidades que nos salieron fueron todas durante la pandemia. Yo siento que nosotros fuimos muy afortunados, porque tuvimos familias y amigos que lo pasaron muy mal. Y gracias a Dios nosotros tuvimos tiempo para descubrirnos musicalmente, para estar con la familia, seguimos trabajando. Yo la verdad es que no podemos, o sea, somos muy afortunados. Bien, bien. Muchachos, empecemos a hablar de ustedes, de la música. Quiero saber cómo empieza a tomar ese protagonismo la música en la vida de ustedes. ¿Cómo es que empiezan? ¿Cómo empiezan a ser productores? Digamos, ¿cómo empiezan a hacer su propia música? Cuéntenme un poco el principio de todo esto. Nosotros nos fuimos muy pequeños a Madrid, con cuatro años y él, mi hermano, cinco. Nosotros somos de Cali. Sí, nacimos en Cali, pero nos fuimos a Madrid. Porque nuestros papás eran pastores. Entonces los mandaron como misioneros a abrir una iglesia a Madrid. Entonces, prácticamente, como ellos eran pastores, nosotros estábamos obligados a apoyarles en lo que fuera. En nuestro caso fue en la alabanza, la música de la iglesia. Yo empecé a tocar la batería a los seis añitos, pero me iban a la guitarra como a los once. Entonces, desde siempre hemos estado tocando en directo y todo eso. Sí, entonces, así fue como, o sea, realmente, cuando nosotros teníamos once o doce años, ya teníamos seis o siete años de experiencia encima de los escenarios. Y no solamente en los escenarios, sino dirigiendo a banda. Porque nosotros dirigíamos el equipo de música de la iglesia, ¿no? Entonces, es una experiencia que cuando eres pequeño, obviamente, no valoras. Nosotros estábamos hartos. Porque es mucho trabajo, con ocho o nueve años, es una responsabilidad gigante. Sí, pero cuando tienes quince, te das cuenta de que eso realmente vale muchísimo, eso es impagable. Entonces, así fue como empezamos a hacer música. Y cuando teníamos, tú tenías, ¿qué, quince años? Él ya estaba produciendo música en el barrio, en el colegio, él le hacía los beats a los peladitos en el colegio. Que yo ya componía con la guitarra, intentando enamorar a las niñas en el high school. Y por ahí, por dos mil quince, después de hacer pendejadas, empezamos como a lanzar nuestro proyecto. Decidimos como a unirnos y decir, ok, vamos a hacer música en serio. Porque es lo que siempre quisimos hacer. Y yo creo que así fue como empezamos, ¿no? En dos mil quince, a raíz de un problema personal que hubo en nuestra familia. Nosotros sentimos que queríamos como buscar el canal para transmitirlo. Y decidimos lanzar una pequeña mixtape de cinco canciones. Y así fue como nacieron los Jacobs. Y a partir de ahí, ¿a partir de ahí qué? Después de eso, realmente, esa mixtape no funcionó. Porque éramos, o sea, era muy ingenuo. O sea, era una idea muy ingenuo a pensar que ya íbamos a volar el mundo sin experiencia. Pero llegó nuestra primera manager a nuestra vida. Que fue como la persona que nos abrió las puertas de todo. Y nos empezó a enseñar, fue como nuestra mamá. Y ella fue la que nos metió a la parte B del negocio. Que nosotros no sabíamos que existía. No sabíamos que existían productores, compositores, arreglistas. Y que vivían de la música y que se podía vivir bien. Entonces, ella fue la que nos metió a Warner Chappell. Y vio que teníamos ese potencial. Y ahí realmente fue cuando nosotros comenzamos a trabajar en primera liga. Pero a nivel de producción y composición. Bien. Sí, ahí fueron, ¿qué? Como tres años. Sí, ya está. Fuimos unos tres años. Gracias a Dios. Nos fue muy bien. En España ganamos mucho reconocimiento. Trabajamos con los artistas más importantes del país. Y, pues, entre esas oportunidades que da la vida. Terminamos en Estados Unidos trabajando con, que sí, con Janne. Con un montón de artistas. Pues, bastante cool. Muy cool. O sea, una experiencia gigante. Y ahí fue donde conocimos a nuestro actual manager. Que es Roberto Andrade. Y él nos vio y él nos propuso. Nos dijo, perros, vénganse para Medellín. Y sean artistas míos. Y ese fue un poco la trayectoria. Bien. Bien. ¿Cómo es el proceso en ustedes, primero? Para ponerse de acuerdo, para producir un tema. ¿Cómo es el proceso de decir estas letras sí, esta letra no? ¿Por este ritmo sí, por este ritmo no? No sé. Ustedes nombraron a Janne. No es lo mismo hacerle un tema a Janne que a Alex Ubago. No es lo mismo hacerle un tema a Carlos Baute que a Yatra. No sé. Por nombrar uno. ¿Cómo se ponen de acuerdo entre ustedes? Realmente digamos que nos guiamos como por referencia, ¿no? Más o menos el artista dice, oye, quiero más o menos algo así. Entonces, en ese proceso ya como que todos nos linkeamos mentalmente en el mismo camino. Y a la hora de la sesión, como en las sesiones son de, a veces son de tres horas, de cuatro, cinco, a veces es literalmente una hora, premia la eficacia. Entonces, yo me pongo a producir, mientras mi hermano está con el artista adelantando melodías, letras, etc. Eso es cuando hay muy poquito tiempo que hay que correr. Cuando hay muchísimo más tiempo o cuando es algo para nosotros dos solos, ambos hacemos de todo, ¿no? Decimos, oye, ¿qué te vibra hoy? Pues hoy está lloviendo, creas un tema triste, ¿no? Etcétera, sí. Sí, pero con artistas grandes, como me dices, como Jane, o como Yatra, o Alex Subago, el artista generalmente sabe muy bien qué es lo que quiere. Y eso es muy cool, porque cuando el artista sabe lo que quiere, él te dirige a ti. Entonces, es como un, generalmente es un 50-50. Yo te entrego un poquito de mí y tú me entregas un poquito de ti. Entonces, es más sencillo. Y mi hermano y yo, durante estos años, hemos desarrollado la capacidad de poder leer lo que el artista quiere. Un buen productor o un buen compositor tiene que saber leer lo que el artista está buscando. Porque muchas veces lo que el artista te dice no es lo que el artista está pensando. Igual que cuando una persona habla, no es lo mismo hablar que comunicar. Es exactamente lo mismo, ¿no? Bien. A una persona como tú, que se dedica a comunicar, sabe perfectamente cómo comunicar y cómo hacer que el oyente entienda. Entonces, nosotros hemos tenido que desarrollar esa característica. Y gracias a Dios, mi hermano y yo, después de tantos años trabajando, tenemos muy buena sintonía entre nosotros. Entonces, muy pocas veces ocurre que nosotros disentimos. Pues, obvio, siempre tenemos como ideas diferentes, incluso a veces contrarias, pero al final son cosas que se complementan. Entonces, siempre estamos como en la misma línea. Bien. Muchachos, ahora que hablamos de Yane, que hablamos de Alex Ubago, de Baute, y hablaban que era un 50 y 50 el trabajo al momento de producir una canción, con estos tres en particular. Me gustaría que le cuenten a la gente algún tema que hayan hecho con cada uno de ellos, que la gente pueda tener de referencia, que ustedes fueron parte de esa canción que ha llevado el artista adelante. ¿Me podrán decir alguna? De, no podemos todavía, porque son temas que no han salido. Ah, mira. El de Carlos Baute lo terminamos de grabar hace tres meses. El de Carlos Baute hace tres meses. Bien. Es una colaboración, de hecho, es un featuring de Carlos Baute con otro artista también muy grande, y pues no, o sea, hasta que no esté firmado todo y no me entrega en el máster, realmente no puedo hablar mucho. Bueno, justo el de Yane lo estamos cerrando para el álbum de él, es un tema hermoso que también está grabado, pero pues como Yane se dejó de piso 21, Yane tardó bastante tiempo en como su proceso creativo, él apenas lleva un año lanzando música otra vez, y está sacando singles con mucho tiempo de diferencia. Están pasando tres o cuatro meses entre single y single, y Alex Ubago, por esta pandemia, iba a lanzar este año nuestros temas, y movió todo el álbum para 2023. Entonces sale este año con un álbum, o sea, nos pasó con la mayoría de los artistas grandes, todos los artistas grandes movieron todo durante pandemia. Por pandemia, sí. Entonces, Alex Ubago va a sacar ahora un álbum recopilatorio, pues que ya está anunciando, y en 2023 sale con el siguiente álbum, que va a ser como su nuevo álbum de canciones inéditas, y nuestros, van a estar ahí tres temas, que son singles, que son nuestros. Bien. Con colaboraciones también. Entonces toca esperar, desgraciadamente, todo esto iba a salir ahora, debería estar ya en la calle. Con la pandemia. Pero la pandemia nos... Nos te dio. Hay un tema, que sí pueden escuchar, que nos hace mucha ilusión, de Kea, que salió hace... De Kea, con no la índigo, que salió hace... Por ahí. Se llama culo. Se llama culo, y es el último tema que escribimos y produjimos. Bien. Y ese tema está ahí ya en la calle, y lo pueden chequear. Bien, bien. Así la gente tiene alguna referencia también de ellos. Pero hablemos del debut que tienen, este primer sencillo natural. ¿Cuán natural nos presenta a ustedes ante la gente? ¿Cuán natural nos presenta ante la gente? Es sencillo. Buena pregunta. No nos hayan preguntado eso. Eso es re cool. Yo siento que, pues, en este punto de nuestra carrera que acabamos de empezar, siento que hay muchas cosas todavía por mostrar. Digamos que esto solamente es un pedacito de lo que nosotros somos. Lo que nosotros queríamos transmitir con la canción, y que sí es muy honesto con lo que nosotros somos, es... Nosotros somos gente muy descomplicada, Marce. Nosotros somos súper... O sea, si me das comida y no hay sitio en la mesa, comemos en el suelo relajado. O sea, nosotros somos de calle, de toda la vida. Hemos sido pobres toda la vida. Y, pues, somos bien humildes. Entonces, cuando hablamos de natural, no hablamos de una mujer que sea natural en el sentido de que sea operada o no. O sea, no me refiero a eso. Nos referimos a una persona que sea descomplicada, que sea sencilla, que no intente aparentar lo que no es. Y eso es realmente lo que pretendíamos transmitir con la canción, ¿no? Que a mí me gusta la gente, que es como yo, descomplicada. Easy. Easy, literal. Porque así somos. Entonces, en ese sentido, la canción sí nos la escribe mucho. O sea, de hecho, nosotros empezamos a componer la canción pensando en nosotros. Sí, sí, sí. Y después, pues, obviamente, como tienes que cantarle a alguien, lo personificamos como en una mujer y sale lo de, a mí me gusta la mujer en el natural. Como para darle el flow. Pero, pero, pero realmente la canción habla de nosotros. O sea, de nosotros siendo así sencillos, humildes, relajados. Nosotros vamos a un party o nos invitan a una fiesta de estas sociales y no estamos como locos pensando o viéndole ropa prestada a la gente o viéndole chuanas a la gente prestada. O sea, nosotros no hacemos esas cosas. Si tenemos, tenemos. Y si no tenemos, pues no tenemos. Bien, bien. Entonces, se vienen, se vienen dos preguntas que, como son dos, no vale decir lo mismo que él, ¿sí? Así que van a tener que pensar. La primera, quiero, quiero aprovechar que son hermanos y que uno me cuente una anécdota graciosa del otro. Es decir, aprovechen la situación. Si quieren ponerlo en ridículo al otro. Pero, digamos, aprovechen este momento para mandar al frente al otro con algo gracioso que haya pasado, alguna anécdota. O por ahí no tan gracioso, pero queda como anécdota. Así que... Ok, ok. Ok. Yo recuerdo cuando éramos muy pequeños. Él y yo peleábamos mucho, mucho, mucho de pequeños. Mucho. ¿No? Ahora no, porque mi madre nos obligó a trabajar juntos y eventualmente dejamos de matarnos. Tal cual. Pero de pequeño eran demasiado. Recuerdo una vez que peleamos por algo que no recuerdo y me enojé demasiado y mi hermano tenía un CD de Juanes, que eran muy bufanes de Juanes, que no sé cuál era, no sé cuál era. Entonces, nuestra casa antigua tenía como, en España se dice gotelé, que es como una pared que tiene granitos. Entonces, yo cogí el CD de Ravi y se lo rayé. Ahí como, te jodes, te vas a joder. Y se lo tiré el suelo. Entonces, yo luego al rato él vio que le había jodido el CD. Imagínate, lo golpeé en mi casa, pero sí, recuerdo que fue una venganza que tuve contra él, por ser mal hermano. Lo recuerdo como si fuera ayer. Ah, muy bien, muy bien. Somos dos, no te preocupes. Así que... Yo quiero dejar que, yo soy fan de Juanes también, ¿eh? No quiero que Juanes ni idea escuche esto. No lo hice por la música de Juanes, que yo la escuché, sino por joderlo a él, porque a él le gustó. Ah, ok, ok, está bien, está bien. Vamos a aclararlo, entonces. Yo dije, por ahí, porque no te gustaba Juan y aprovechaste y se lo rayaste la pared, digo yo. No, no, no. Ah, ok, ok. Y yo, a ver qué se me ocurre. Recuerdo que cuando éramos, yo recuerdo, esto es súper bueno. Nosotros cuando éramos, tendríamos como 12 años, jugábamos fútbol. Nosotros una etapa en nuestra vida la dividimos entre música y fútbol, algo más hasta los 15 años. Éramos muy buenos. O sea, real. O sea, nosotros hubo un momento, de hecho, en el que podíamos haber elegido fútbol en través de música y yo siento que nos ha creado muy bien también. Y él era el mejor defensa de la competición. Nosotros jugábamos en federado, que es como los equipos pequeños de los equipos profesionales. ¿Sabes? Sí, sí. En Argentina, algo así. Y mi hermano tenía como 9 años y era el mejor defensa de la competición. Pero él siempre ha tenido como un carácter, ha tenido un temperamento fuerte. A mi hermano lo torean y despiertan a la bestia. Y no sé si has visto partidos de liga infantil de 9-10 años, pero es imposible que un árbitro expulse a un niño. O sea, que una tarjeta a un niño de esos. Es literalmente imposible, no pasa nunca. Pues mi hermano era defensa y había un peladito delantero. No, un extremo, ¿no? Un lateral. Sí. Y jugaba en la posición de Di María. Y el man estaba toreando a mi hermano durísimo, con 9 añitos. Pues lo que pueda hacer un niño de 9 años, ¿no? Y mi hermano se enfadó y le pegó la patada más animal que yo he visto en mi vida. He visto una cosa más animal en mi vida. Es cierto. Cuando literalmente levantas al jugador, él lo levantó. Le pegó una patada como por la altura de la rodilla por detrás y lo levantó del suelo unos centímetros. Y es el único jugador de 9 años al que yo he visto expulsar en mi vida. A mi hermano. Lo expulsaron ese día. El árbitro lo dejó rojo a la derecha. Yo creo que la tranquilidad que muestra en esta entrevista puede llegar a ser el tipo más malo del mundo. Soy muy tranquilo. Es tranquilo, ha mejorado. Ah, bien, 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 bien. Y no jugó fútbol. Ah, bueno, bien. Bien, por las dudas no te voy a invitar a jugar al fútbol por mis rodillas. No, mentira. Muchachos, la otra pregunta que tengo, y vuelvo a repetir y vuelvo a aclarar, no vale decir lo mismo que él. Un sueño y un deseo que tengan ganas de cumplir cada uno a nivel personal y o profesional. Ok, un sueño y un deseo. Un sueño y un deseo. A nivel profesional, yo personalmente me gustaría como hacer una gira así bien heavy de seis meses. O sea, algo que acabes destruido que tú digas, me sabe a mierda la música, no quiero volver a tocar en mi vida. Algo así bien. Me gusta. Eso sí me gustaría. O sea, invítame a esa gira, voy, voy, no hay problema. Ojalá, sí, contá con eso. Y en deseo personal, nosotros estamos casados, cada uno, con su respectiva esposa. Sueño con llevar a mi esposa a Disneyland, y eso no he podido llevarla todavía. Bien. Bien, me gusta, me gusta. ¿Y por acá? Yo creo que a nivel profesional algo que me haría mucha ilusión, un sueño cumplido sería poder ganar un Grammy o un ASCAP a mejor compositor. Bien. Yo soy muy compositor, soy muy emocional en ese sentido, e incluso no tendría por qué ser mi canción. Podría ser la canción de otro artista. Pero poder decir, yo gané mejor canción como compositor, escribí la mejor canción del año, creo que eso para mí sería un... Digamos, el éxito, el primer lugar. Sí, total, total. Para mí sería, sí. ¿Y a nivel personal? Y a nivel personal. A nivel personal, no sé, muchas cosas. Creo que construirle una casa a mi madre sería para mí un... Bien. También un sueño cumplido. Bien, bien. Muchachos, redes sociales, plataformas digitales donde la gente se contacte con ustedes, los escuche y los vea. Eh, arroba los Jacobs en todo, muy sencillito, los Jacobs en YouTube, ya está el video disponible, natural. Tienen Spotify, Apple Music, Instagram, TikTok, Twitter, los Jacobs, en todos lados, en todos lados. Muchachos, maravilloso, Signos es la casa de ustedes, tanto el portal como la emisora. A partir de hoy, esta va a ser la primera de tantísimas notas, cuentan con nosotros. Todo el éxito, los felicito por el trabajo que hacen. Muchísimas gracias. Y acá estaremos a la orden siempre. Gracias, Marce, por tu espacio. Amamos a Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, un abrazo grande. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hola. ¿Yimal?